El domingo tenía Welling a Pamplona y ya en el aeropuerto tenía muy claro que iba a ser un ranking muy difícil de hacer. Es complicado comparar bares de pinchos, dado que hay mucho donde escoger. ¿Qué es mejor, una tortilla de patatas o una ensaladilla? Tampoco he probado todos los bares de pinchos de la ciudad, así que hay que asumir que voy a ser injusto. Aún así me parece interesante como punto de partida. Empecé por el bar gaucho, un clásico entre los clásicos y allí opté por algo más tradicional, el frito de pimiento. Es como una mega croqueta, muy crujiente en el exterior y casi líquida por dentro, sabrosísima. Y tuve que renunciar a muchos otros pinchos como su anguila ahumada o su tortilla de patatas. En el local de al lado está el Bar Mo. Al igual que hay vinos de corte clásico y de corte moderno, podríamos decir que hay bares de pinchos modernos y clásicos. El Bar Mo es un ejemplo de corte moderno. Sus pinchos son de nueva creación, como esta hamburguesa de Guayú que se me hace la boca agua recordándola. Me quedé sin probar el Moscovita del Bar Temple porque estaban de descanso semanal y en la cocina de Alex Mujica estaban cerrados por vacaciones. Así que me acerqué al barrio a probar su frito de huevo. La verdad es que no conozco otra ciudad donde haya tantos pinchos a base de huevo. El frito de huevo también es como una mega croqueta con huevo duro dentro, un rebozado crujientísimo y una excelente bechamel. Para acabar, y como sabía que esa noche no iba a besar a nadie, me acerqué al Savoy, donde tienen una tostada de queso, ajo y pimienta negra muy recomendable. El local está lejos del centro, pero el paseo vale la pena. Al día siguiente me fui a desayunar una de las mejores tortillas de patata del mundo mundial, la que hacen en la Navarra. Ya sé que muchos sois de desayuno dulce, pero a mí me gusta desayunar salado. Como veis, el huevo está poco batido y parece mentira que con lo poco cuajada que está, los cortes se mantienen de una pieza. La que yo me comí tenía un punto salado muy rico. Para bajar la tortilla y seguir disfrutando de los pinchos, me di un paseo hasta el bar Chelsea. Han ganado un par de años el concurso de la semana del pincho y, curiosamente, este año han apostado por la tortilla de patatas. Y lo cierto es que está al nivel de la tortilla de la Navarra, con el punto interesante de que son muy diferentes, siendo ambas sabrosísimas. La barra del Melbourne no puede faltar en un buen recorrido de pinchos por Pamplona. Siguiendo con el símil, es de corte moderno. Allí disfruté de un huevo en su punto, acompañado de boletus, para mojar pan indefinidamente. Y para postres me fui al bar El Vallado porque tienen unas curiosas croquetas de chocolate blanco y chocolate negro. Evidentemente las acompañé de un café. Ya tengo ganas de volver. Aquí os dejo el ranking. La semana que viene, la mejor ensaladilla de Alicante. Espero vuestras sugerencias. ¡Gracias! ¡Gracias!